Parlamentaria, ¿me podría adelantar de cuál va a ser el tema que va a proponer hoy en la sesión plenaria? Bueno, tengo como asunto entrado una declaración a favor de la campaña GICUAL, que es un tema de igualdad del 50-50, que es una campaña internacional que se está llevando adelante para buscar la igualdad de la representación, sobre todo de ambos géneros, pero sobre todo de la representación femenina en los organismos internacionales, como por ejemplo el tema de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, hay una desproporción impresionante de diferencias, de desigualdad de género, donde son organismos que con convenciones y con trabajos se deciden los destinos de la humanidad, los destinos de todas las personas y la mitad de la ciudadanía no está representada. Entonces nosotros pedimos que se haga un esfuerzo justamente para que estos organismos internacionales tengan la representación del 50-50, 50 de mujeres y 50 de hombres. Y en ese sentido yo tengo el orgullo que la cancillera argentina, que es una mujer, Susana Malcorra, de mi país, es la que se ha adherido a la campaña, convocó a todos los ministros del Poder Ejecutivo de Argentina para que adhieran a la campaña en un acto hace dos semanas en la Argentina. Ya tenemos la declaración firmada por casi todos los miembros del Parla Sur, acá representados en el Parla Sur, todos los miembros de todos los países, y lo que abogamos es que esto también se cumpla en el Parla Sur, tanto en la representación que viene como parlamentarios, como también las instancias de cada país miembro. Y por otro lado, ¿cómo ve el actual escenario político en el bloque? Bueno, el bloque del Mercosur está en este momento viviendo algunas cuestiones del devenir histórico de lo que ha ocurrido sobre todo en Brasil y lo que está ocurriendo también en Venezuela. Tenemos algunas situaciones, digamos, es muy importante la presencia de un bloque de integración del Mercosur con la representación que tenemos con los países. Si bien está en proceso de integrarse definitivamente y plenamente Bolivia, nosotros abogamos para que Bolivia tenga realmente rápidamente voz y voto, solamente tiene voz en este momento. Y en el caso de Venezuela, que es un caso tan preocupante por la situación que está viviendo interna este país, lo que pedimos y solicitamos a todos los representantes venezolanos es una situación de diálogo interno, tenemos que abogar desde el Mercosur la preservación de la democracia y la preservación del diálogo y la paz para este país. Lo mismo ocurre con Brasil, que se está viviendo una situación, bueno, el impeachment sobre Dilma Rousseff, que lamentamos porque adherimos mucho a su presidencia, sin embargo, también somos muy respetuosos de la constitucionalidad, de lo que ha sido el proceso brasilero, cuando uno acepta y transita el camino en lo que es el respeto a las constituciones, el respeto al Estado de Derecho, a la justicia, no se puede decir después y decir que es un golpe, o sea, respetamos el proceso que se da a Brasil, pero abogamos para que este proceso sea con una salida preservando la democracia, preservando la constitución y el respeto por los derechos humanos.